¡Música! Estamos en el Colegio Claret y hoy hemos venido a colarnos en uno de los ensayos del Orfeón Arandino Corazón de María para conocer un poco su historia, ya que es una de las instituciones más emblemáticas en el panorama musical aquí en Aranda de Duero. ¡Música! 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 pues nosotros nos encontramos con juan carlos director de este orfeón arandino y su presidenta marví muy buenas tardes buenas buenas tardes bueno contándose un poco qué es el orfeón arandino bueno pues el orfeón arandino es como una familia porque todos los que venimos y somos componentes de él pues venimos con ilusión con ganas nos gusta cantar y entonces pues para nosotros es como algo que lo llevamos y por eso no es sacrificio hacerlo hay veces que si nos cuesta un poco pero vamos normalmente venimos contentos entonces el orfeón arandino básicamente es eso es una asociación musical de música pero sobre todo es que es una unión estamos pues pues eso como una familia bueno su director que nos puede contar sobre los participantes que venís aquí qué motivación vienen o qué es lo que hacéis también estos ensayos aquí en el colegio claret vamos a ver un poquito siguiendo lo que está diciendo mariví acerca de que es una familia efectivamente es una familia musical el orfeón arandino no deja de ser una agrupación que todas las personas que vienen tengan conocimientos musicales o no porque muchas veces nos dicen pero hace falta saber música para para cantar allí pues no no lo que hace falta obviamente es tener algo de unas ciertas cualidades de voz oído musical y luego pues tener esa ilusión esas ganas de cantar que son un poquito el leitmotiv que tenemos aquí toda la toda la familia musical del océano tanto los que están ahora como todos los que han ido pasando porque por el océano andino pues fíjate desde la historia que tenemos desde el 51 en esta segunda etapa desde el 77 pues toda la gente que han ido pasando que por circunstancias o bien por edad o bien por estudios en el caso de gente joven o bien pues por otras circunstancias personales familiares laborales pues han tenido que ir dejándolo y han dejado aquí esa familia y que nos nos siguen y nosotros pues seguimos teniendo muchísimo aprecio a toda la gente que han pasado es importante hoy en día pues qué es lo que estamos haciendo ahora que vamos a hacer unas audiciones en alguna en algún momento pues ya se han hecho en el pasado y ahora lo que tratamos un poquito es de buscar nuevas voces para qué pues para que el orfeón pues perviva durante muchísimos años más como te digo desde el 77 pues son muchos años en esta segunda etapa y lo que pretendemos es que tenga muchísimo futuro que es lo que hacemos aquí que aquí nos dedicamos pues no cantamos sólo música que muchas veces evolucionan andino pues parece que lo asocian con la música de iglesia o la música religiosa aquí hacemos de todo cantamos música sacra obviamente ahora que va de cara a la semana santa pues hacemos música religiosa pero al mismo tiempo pues igual estamos preparando conciertos de música popular de música sinfónico coral pues óperas zarzuela oratorios de todo tipo cantamos también pues dentro de géneros de música popular pues habaneras jotas de boleros efectivamente música de películas musicales es decir todo tipo de género musical vocal coral que uno se pueda venir a la cabeza eso aquí en el orfeón tiene posibilidad de hacerlo o sea también como un hobby de distracción para todas las personas que vienen y de cara a esas audiciones también qué perfil buscáis bueno vamos a ver es lo que yo antes te decía lo que tratamos es de encontrar en cuanto a edad tampoco ponemos unos límites obviamente uno tiene que saber que ya con con una cierta edad ya de setenta y pico años y tal pues no si no ha cantado no tiene experiencia pues igual no puede dar ese ese paso si la tiene y tiene buena voz y está en plenitud por hombre tampoco vamos a decir para eso están las audiciones tampoco buscamos gente joven 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 de 20 años ojalá vengan pero no se trata de nosotros abrimos el abanico de edad y ahí no estamos poniendo ningún tipo de traba tampoco la ponemos en conocimientos musicales como antes te decía la mayor parte de los orfeonistas tanto de los presentes como de los que han estado pues no sabían leer una partitura al final qué es lo que con el tiempo se aprende pues aprende a interpretarla se ven que cuando las negras pues sabes que dura menos que la blanca si está para arriba la nota pues es un poquito más aguda que cuando y al final pues muchas veces se canta de oído al mismo tiempo que la partitura te va ayudando no que más hace falta oído musical eso sí es fundamental y luego pues unas ciertas cualidades vocales pero tampoco aquí lo que se trata es de unas personas solísticas que en su digamos en su actividad fuera son unas cantantes de élite no no se trata de buscar digamos de buscar ese perfil de personas que si vienen estupendo no sino de que tengan como digo oído musical unas ciertas cualidades de voz que no tienen por qué ser ni muy agudas ni muy ni algo diferente a tal porque cada uno luego en función del tipo de voz pues se va ubicando en las cuerdas que damos aquí digamos en las secciones del orfeón y luego bueno pues qué más pues aquí con el paso del tiempo de las semanas de los meses pues uno va aprendiendo a respirar a colocar la voz bueno pues en algún momento dices a ver cómo impostamos cómo hacemos que todas las voces se parezcan para que no suelen no se reconozcan a las personas ahí es donde es un poquito lo bonito de los coros no que parezca que sale una única voz en el grupo pues todo eso se va aprendiendo con el paso del tiempo nosotros qué es lo que aportamos lo que aportamos es los brazos abiertos a aquella persona es que bueno pues que de ese paso que muchas veces es lo que más cuesta dar el paso el paso de venir aquí y es que tampoco es algo que consideramos que puede llegar a ser muy muy sacrificado porque si a uno le gusta efectivamente lo que más tiene que tener es ganas actitud pues eso si de si tiene compromiso y tiene ganas y le gusta cantar y le gusta la música pues pues hombre los que saben música a lo mejor lo tienen mucho más fácil pero el que no sabe pues si tiene buena actitud y asiste a ensayos y todo eso pues lo coge también cuantos ensayos hacemos es que tampoco hacemos tantos ensayos hacemos lunes y jueves y bueno hay veces que cuando es el otoño polifónico en un metros de cuerdas sí pero de forma generalizada son dos ensayos a la semana un par de horas que no llegan y eso es lo que lo que hacemos y luego sí que es verdad que en determinados momentos puede haber algún ensayo parcial de secciones pues para que ayude más luego es verdad que se ayuda en todo en cuanto a que se graba las piezas por cada una de las secciones de las cuerdas y entonces pues en casa o en momentos libres pues dices me voy a poner ahora con las nuevas tecnologías que es tan sencillo en el móvil eta porque nosotros tenemos a través del whatsapp se mandan las los audios y entonces pues te pone los cascos y enseguida lo vas cogiendo llegas aquí con un poquito más de de ayuda mucho ya que también es un aprendizaje una forma de hacer música pero también a más cosas y también me quería preguntar no sólo para gente de aranda por ejemplo no claro que no estamos ya digo que las audiciones ya no es solamente para la gente de aranda ni española o sea puede venir pues personas que ahora tenemos como mucho mucha mezcla de todos los países que les guste cantar que también hay mucha persona mucha gente ahora extranjera tanto de los países del este como sudamericanos que a lo mejor también pueden encajar si les gusta cantar y el director está para claro para esto pero vamos que les admitimos también hecho hacemos piezas de diferentes países y eso algunas veces mira este año además hemos tenido el otoño polifónico el coro iberoamericano de madrid que le habréis visto que era de diferentes países cada componente y que resultó muy bien bueno aquí seríamos la mayoría españoles claro pero vamos que también 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 tendrían su lugar por supuesto bueno actualmente cuántos formáis el orfeo narandino pues estamos alrededor de 50 alrededor de 50 nunca estamos a lo mejor todos porque normalmente pues siempre pues en las situaciones pues igual hay 48 igual hay 44 45 porque los 50 casi es dificilísimo pero vamos en ese verdad en ese orden y en las diversas excepciones que aquí podemos encontrar que mencionabas antes juan carlos dices que cuando las personas que hay normalmente siempre el orfeón está equilibrado es verdad que en momentos de en las diferentes etapas que pueda haber más hombres siempre en todas las agrupaciones cuando son mixtas de mujeres y hombres no lo sé qué pasa pero hay más mujeres que hombres y es una pena porque los hombres también llenan muchísimo y es importante que haya voz graves voces masculinas para que haya muchísimo más equilibrio en las piezas a la hora de interpretarlas y luego entre voces graves y agudas pues en eso sí que suele haber suele haber equilibrio pero ya digo hay momentos en los que es verdad que va habiendo más de unas que de otras pero eso pasa a nivel de coral y a nivel instrumental en cualquier en cualquier en cualquier en cualquier agrupación bueno también si es una institución muy importante aquí en aranda pero ahora que os vamos conociendo y para quien no lo sepa qué actividades tiene organizada el orfeón arandino además de ese otoño polifónico del que sois protagonistas y organizadores para este año dices para si en general bueno a ver sabemos alguna pero van surgiendo de momento ahora mismo tenemos pues en marzo tenemos una actuación en burgos capital de que nos ha llamado la junta de semana santa y la federación coral y tenemos ese día el día 17 en burgos una actuación en la iglesia de san nicolás bueno un concierto sacro de semana santa como no puede ser de otra manera en estas fechas y luego tenemos el día 24 creo que es domingo el 24 de marzo tenemos también el concierto de semana santa de todos los años aquí en aranda en la iglesia de santa catalina va a ser este año otros años ha sido en la veracruz pero este año nos ha dicho la coordinadora de cofradías que les parecía que de santa catalina pues lo que nos digan pues luego pues tenemos pues a ver aparte de otras cosas que van saliendo pero fijo fijo en la misa de la virgen que esa siempre tenemos también bueno pues aparte como decimos los puntales siempre son semana santa la vista la virgen y el otoño polifónico y navidad y navidad y hace ya 15 años que todos los años nos llaman para la fiesta del patrón y y también este año que se me había olvidado tenemos un intercambio en el mes de mayo con el con un coro el coro de cabezón de la sal de cantabria y qué es lo que vais a hacer en este intercambio cuéntanos un poco pues te lo puedes decir juan carlos mejor que es el que prepara el repertorio pero vamos ese no va a ser religioso ese es el típico normalmente cuando hay un intercambio con otra agrupación de cualquier punto de españa que hemos hecho muchísima solución se ha hecho pues diversas en tanto por el norte como por por otras partes de españa y en este caso pues él está la coral de cabezón de la sal celebra un aniversario no sé ahora mismo si es el centenario el centenario y bueno pues se acordaron de nosotros y nos han nos han invitado y lo hacen el 25 de mayo entonces pasaremos allí el fin de semana en cabezón de la sal y en la parte de los alrededores y ellos pues vendrán aquí en otro momento pues vendrán a a celebrar pues ese centenario que que celebran ellos es claro no 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 Música Bueno y como preparáis esas salidas minutos antes de salir a cantar ¿Hay nervios por parte de la gente? Yo creo que ya no Habrá alguno, sí que habrá que los Hablas en general las actuaciones Las actuaciones lo que hay que hacer es prepararlas bien Y cuando se prepara bien en concierto no tiene por qué haber nervios, lo que sí que tiene que haber es ese respeto al público que se merece todo porque la verdad es que tenemos la suerte pero sea aquí en Aranda que hay que agradecerlo porque es verdad que tenemos unos fieles seguidores el Orfeón y empezando por los medios de comunicación que es verdad que hay que daros las gracias pero cuando vamos a cualquier otra a cualquier otra parte sean pueblos sean ciudades o sea el Orfeón arandino no sé por qué pero tiene siempre llenos en las actuaciones y la verdad que nosotros siempre todo el repertorio que hacemos no solo lo hacemos para disfrutar nosotros de la música sino que lo hacemos pensando en el público es decir ahora estamos haciendo pues otro tipo de repertorio quizás más fácil de entender para la gente que escucha porque nosotros tenemos al final que cuando cantas tienes que buscar cuál es lo que la gente le gustaría escuchar no lo que a ti solo te gustaría cantar entonces hay que buscar esos equilibrios y bueno pues yo creo que eso también hace que la gente pues siempre esté esperando una actuación más del Orfeón y bueno pues decías nervios pues hombre se supone que la gente que igual lleva menos tiempo siempre tiene un poquito más de nervios también dependiendo de la actuación del tipo de actuación que sea o del concierto que sea que tenga más responsabilidad o no pues tienes muchísimo más no sé tensión acumulada pero en principio al final eso hay que saber dosificarlo y gestionarlo y en eso pues tratamos también de hacerlo para que entendáis el Orfeón arandino es como que somos embajadores de Aranda porque la llevamos por todos los sitios que vamos o sea que donde vamos procuramos de quedar bien para que Aranda quede bien también de hecho el otoño polifónico arandino se ha convertido en algo o sea en tantísimos años como lleva no deja de ser un ciclo de los más importantes podríamos decir que hay en el panorama polifónico español ¿vale? ¿por qué? de hecho hay muchos grupos de una gran de un gran prestigio y de una gran calidad que siempre están dispuestos a venir y ha habido casos en los que han ajustado un poco su caché su agenda y su caché para poder estar que son tantos años han pasado tantos grupos que es verdad que y bueno pues hablando un poco de eso de ser embajadores pues efectivamente el orfeón su otoño polifónico el llevar en nombre de Aranda para nosotros es un orgullo y para Aranda tiene que ser también el otro día me lo decía a mí un presidente de una coral porque le dije que si no sé algo era relacionado algo con esto no sé si fue del intercambio o fue de la federación coral alguna cosa y me decía bueno es que es que lo del otoño polifónico vuestro es que es que es muy fuerte dice porque es que que calidad lleváis de grupos y de todo que no puedes bajar tampoco el listón es que es eso que es que ahora cada año es un reto que vamos que ya no y nos pasa a nosotros en el concierto nuestro de clausura que nos dice la gente pero no sé qué vais a hacer ya el año que viene pues no te preocupéis que otra cosa haremos también dice es que ya esto no sé lo que vais a hacer ya más digo pues ya saldrá algo pues esto es un poco lo que es verdad que es bueno que se sepa para la gente que le gustaría dar ese paso pues que lo de sin miedo que aquí le vamos a coger vamos con los brazos abiertos hombre, mujer, joven persona de mediana edad da igual que sean españoles que no lo sean con nacionalidad española o no es decir da igual lo que digamos que nos una que es lo que aquí nos une es el amor por la música por la música por la música coral por la música en general bueno y para toda esa gente que decís que venga que se anime que de ese paso como se pueden poner en contacto con vosotros y cuando van a ser esas audiciones si lo sabéis bueno pues eso el Juan Carlos lo dirá pero yo creo que dependerá nosotros tenemos unos números de teléfono si queréis ahora os los damos un número de teléfono en cuanto se pongan en contacto con ese número de teléfono pues dependiendo pues el día que nosotros si pondremos unas dos semanas más o menos de audiciones en los días de ensayo salvo que igual alguno pues igual no pueda entonces esas personas que no puedan pues las digamos derivaremos a otro día de la semana pero antes lo que tenemos que hacer es un poquito el ver cuántas personas son las que están interesadas para ir poniéndolas por las distintas fechas y ahí tanto el número de teléfono que ahora dirá Mariví el móvil que es del orfeón alandino como en la web yo creo que como más informan es llamando al teléfono que yo te voy a dar ahora y yo después es el 619706819 619706819 pues muchas gracias por atendernos y por contarnos un poco esta gran familia que habéis formado y para todos los que estén interesados en venir a cantar y formar parte de esta gran familia que es el orfeón alandino que es el orfeón alham budó ¡A ti te cuero, ángel en el mar! ¡A ti te cuero, ángel en el mar! ¡Pues no de Costa Rica, me larga de él! ¡Y sin tu sentir, fría, humilosa! ¡De nuestra esperanza, sin tu control! ¡Gracias por ver el video! Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco tú que eres de las primeras incorporaciones, desde qué año y todos estos momentos que has vivido aquí en el Orfeón. Bueno, pues exactamente en el Orfeón llevo desde su fase segunda, que es la que tenemos ahora, que es del año 77, y no es que sea el más antiguo, creo que sí, pero junto conmigo, en ese momento, en el Orfeón hay una familia. Se comentaba antes lo de las familias, ¿verdad? Bueno, pues sigue habiendo una familia que más o menos entró en la misma época que yo, que fue en el año 77. Creo que es conveniente decirlo que es la familia de Publio García Barbero, su esposa y sus hijas. Sus hijas se incorporaron después, pero en este momento siguen estando en el Orfeón. Toda esa familia que es en la misma incorporación desde su creación entraron conmigo. Somos los que quedamos de aquella fecha. O sea, y bueno, poco a poco habéis ido formando esta familia, que ha pasado mucha gente y también habéis cantado bastante. Claro, claro, sí. Lógicamente, pues desde el año 77 hemos cantado todo lo que nos han echado y hemos visto pasar por aquí mucha gente. Probablemente desde el tiempo que llevamos en el Orfeón, no es ninguna boada, pero puede ser que hayan pasado 300 personas. Es muy probable. Gente que han estado más tiempo, gente que no ha estado, gente que se nos han ido, en fin, todo ese rollo. Y hemos cantao todo lo que hemos podido. ¿Cómo ha sido esa evolución hasta ahora, hasta el 2024? ¿Igual de lo que cantabais antes a lo que cantáis ahora o es la misma línea? No, en ese sentido no hay ninguna variación, porque de hecho, probablemente en alguno de los conciertos que damos se canta alguna de las canciones primitivas. Qué duda cabe. La innovación es la innovación y los autores contemporáneos, se salen, ¿no? Entonces pillamos de los contemporáneos todo lo que hay. De los antiguos ya está, ya está todo y es para que lo cojamos, pero de los nuevos están saliendo cosas. Pero vamos, lógicamente hay que cantar a Mozart, hay que cantar a Beethoven, Tomás Luis de Victoria, Guerrero. Si no cantamos el Renacimiento Español, pues no sé qué pintamos aquí, entre otras cosas. Bueno, o sea, con ya toda la experiencia, imagino que ya a la hora de salir a cantar ya no hay nervios, ya es una cosa más que haces en tu día a día. No lo sabes tú bien. Decían antes que si el concierto está bien preparado, no hay ningún problema. Más vale que nos echemos un traguillo antes, porque si no, no... hay que plantarse. Cada vez menos nervios, lógicamente. O sea, la experiencia es la experiencia. Pero no creas tú, que después de tantos años, algún día el micrófono se nos dobla. Bueno, Rosana, tú eres de las últimas incorporaciones. Cuéntanos cómo es tu incorporación aquí al Orfeón. Bueno, la acogida fue muy buena. La verdad que me acogieron muy bien. Yo aquí llevo un año y medio y de siempre tenía muchas ganas de entrar en el Orfeón. Pasé por muchas corales y al final acabé aquí. Y la verdad que muy bien, que me han acogido genial. Estoy encantada. Bueno, ¿cómo fue ese impulso? ¿Cuál fue? Pues para decir, me voy a presentar. Pues fue en un concierto. Les estaba escuchando, porque yo fui el seguidora de ellos, siempre les he seguido. Y en uno de los conciertos, pues les escuché. Y tengo varias amigas aquí en el Orfeón también. Y hablando con ellas, pues dándolas enhorabuena y eso, pues me ha gustado mucho. Pues, ¿por qué no vienes? Venga, que ya tienes que venir. Y digo, pues venga, vamos a dar el paso, porque si no es hoy, no es nunca. Y le di el paso y hasta hoy. Bueno, ¿cómo es el ambiente, por ejemplo, en los ensayos aquí? Pues es muy bueno. Es un ambiente muy familiar. La verdad que somos una gran familia. Todos nos apoyamos unos a los otros. Y la verdad que es muy bien. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Se pasa volando. Bueno, y las actuaciones, las salidas, ¿qué hacéis? Me imagino que también serán emocionantes para todos. Pues bueno, el motivo de salida es el momento de convivencia, de estar todos juntos y conocernos un poco mejor, porque en el ensayo vienes, ensayas, te vas, hablas un poquito. Pero bueno, pero cuando sales, pues es como más familiar, pues hablo con todos, porque aquí hablo solo con los de mi grupo. Y cuando estás en un viaje, en un concierto, pues hablas ya con todos, te reúnes con todos. Entonces, es otro cambio de experiencias diferentes. Y entonces, bueno, pues te apoyas en que si uno está más nervioso que otro, pues nos tranquilizamos unos a otros y nos apoyamos. Bueno, ¿un truco que tengáis a la hora de salir a cantar o un consejo para pillar la nota o como lo hagáis otras veces? ¿Un truco? Pues bueno, yo siempre escucho a mis compañeros. Escuchando a mis compañeros me ayudan a coger la nota y el director también te da muchos trucos a través de la mirada, de la lectura labial, o sea, todo influye. Entonces, mirándola a él es como que te tranquiliza y te da pautas como tienes que seguir. Bueno, vamos. José María, como con mucha experiencia, ese truco para coger la nota, bueno, imagino que ya lo sabrás, pero... El mío es muy personal y no le voy a decir, desde luego. Pero sí que hay que tener, cuando vas a cantar, tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Si el concierto no te lo sabes, sería conveniente no estar. Si el concierto te lo tienes que saber, no hay que ir por ir. Tienes que relajarte, si el concierto te lo sabes bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que yo sí quería decir ahora es el tema, agotando un poquito, entre los que somos ya más mayores y ya más ya un tiempo, y claro, cada vez te cuesta más. O sea, yo a veces pienso, cuando estoy ensayando, digo, joa, hace diez años le metí un monazo a esto que estoy haciendo y ahora cuánto me cuesta. Entonces, eso es lo que yo quería un poco indicar. Estamos en una época de globalización. Entonces, aquí en Aranda, seguro, seguro, que no solo lo que comentábamos, tiene que haber, yo he oído cantar a gente de Centro Europa, búlgaros, rumanos, de toda esa zona, sudamericanos, los principios de los coros de Madrid, se nutriron de gente que vino de Sudamérica y tiene unas voces espectaculares. En Aranda tiene que haber mucha gente, mucha gente que tiene que tener unas voces espectaculares y algo le falta para no venir aquí. Eso es lo que yo quería hacer una llamada desde aquí a toda esa gente que se siente identificada con la música, que venga aquí, que esto es una terapia. O sea, el estar aquí en los ensayos es una terapia y gratuita. Es una terapia gratuita. Entonces, eso es lo que necesitamos. Esa gente, que hay gente de gente, grupos, o sea, que vengan en grupo. Que ahora, bueno, vinieran cinco o seis hombres de la zona esta de Centro Europa, vamos, nos quitábamos todos los bajos que estamos aquí por algo, ¿no? Esa gente es la que tiene que venir, que les vamos a recibir con los brazos abiertos. Es un poquito yo el mensaje que quería dejar aquí. Porque los que llevamos ya mucho tiempo, a veces, en la apatía y tal, aunque si venimos aquí, es porque nos hemos mentalizado del espíritu del sacrificio. Esto es un espíritu del sacrificio. Con los años que llevo, por ejemplo, yo y algunos de más de la semana, si no tienes el espíritu del sacrificio mentalizado, no puedes venir. Ahora, el estar aquí, que te salga un ensayo en condiciones, te vas a casa con las pilas con las pilas cargadas. Eso es un poco lo que queremos transmitir. Que aquí se cargan las pilas. Los problemas que has tenido de trabajo, de un montón de cosas, vienes aquí y se te pasan. Al final, terminas del ensayo y sales más contento que unas castañoras. Y si el ensayo te ha salido bien, vamos, no va más. Ese es el no va más. Los ensayos aquí y la convivencia con los compañeros del orfeón, esto es una delicia. Aunque a veces nos tiramos los trastos, cuidadito, nos tiramos los trastos, pero eso no quiere decir nada. Tirarnos los trastos es hasta beneficioso. Es hasta beneficioso. Es un poquito mi idea lo que quería decir, como antiguo en la cuadrilla. Bueno, yo creo que con esta reivindicación para que esa gente que le gusta la música y que se atreva a cantar, que se anime y que el orfeón arantino es una gran familia y también muy buena trapa. Pues muchas gracias por atendernos y que ojalá venga mucha gente. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!